25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Según la Organización de las Naciones Unidas, 45.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo solo en 2021 5 mujeres y niñas asesinadas cada hora La Organización Mundial de la Salud señala las consecuencias para las víctimas de la violencia machista 016, Teléfono de Atención a Víctimas de la Violencia de Género El Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, DEMA, se activa llamando al 112, Servicio de Emergencias de Canarias El DEMA es un servicio permanente de atención inmediata para las mujeres víctimas de la violencia de género Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre han habido en la isla 157 activaciones del DEMA Incluyendo mujeres menores de edad Las activaciones del DEMA en La Palma han aumentado un 49,52% respecto a 2022 ¿En qué modo ayudarle? ¿En qué modo ayudarle? ¿En qué modo ayudarle? Al llamar al 112 la técnica de atención a las mujeres, activará a la técnica DEMA Que se pondrá en contacto con la víctima Y comenzará el acompañamiento de la intervención La violencia machista comienza de forma sutil Va aumentando progresivamente, se va normalizando Y la víctima va perdiendo su capacidad de reacción No está sola El cabildo de La Palma cuenta con servicios y recursos para la atención especializada e integral A las víctimas de violencia de género Toda la información en lapalmacontralaviolencia.com Y en el 922-423100 extensión 4492 Si te retiene, ignora, humilla, manipula, golpea o amenaza No te confundas, eso no es amor Podría ser tu hermana, tu amiga, tu vecina o tú En los últimos 20 años han sido asesinadas en España 1.236 mujeres por violencia machista Mujeres que sienten que no pueden escapar Mujeres que viven sin esperanza Mujeres un paloma mariena Si el presente es lucha, el futuro será vida 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Mujeres que sienten que no puede escapar Mujeres que no hay en cuenta